Luisito DJ, Villa General Güemes, Formosa La noche se presta para ir a una joda, estoy remanija que llegue la hora Ya tengo la uvi, ya tengo la nota, perro segundiame que hoy se pica toda Haceme la 2, a la jodita de la 22, ya la egresada mando ubicación Hoy mucha promo, mucho de control, que se repone Haceme la 2, a la jodita de la 22, ya la turrita mando ubicación Hoy mucha promo, mucho de control, que se repone, haceme la 2 Dale guacho, yo te hago la 2, vamos pa' la joda de la 22 Que esto se picó, la turra que está entrando en calor, hoy se recibió Por eso pintar de control, con la 22, regresado, estamos repasados Con el auto al piso, tiramos un estado, para la egresada Que está preparada, hoy somos nosotros, no, no importa nada A la madrugada, cortamos semanas, está rompiendo todo La guacha enfiertada, ella no hace caso, es una malcriada Ella pa' la promo, vende toda la entrada Haceme la 2, a la jodita de la 22, ya la egresada mando ubicación Hoy mucha promo, mucho de control, que se repone, haceme la 2 Esta gato, esta gato, esta gato, esta gatina, menina, muy linda Esa agresada tremenda por China Suba el aire con todos sus amigos Y de premio mete vodka y marina Treme y gozado que va 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 Quiere todo, 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 todo mal Quiere beber, beber, beber Quiere fumar, mamá, mamá Ni ponerse loca hasta el amanecer Quiere todo, 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 todo mal Quiere beber, beber, beber Quiere fumar, mamá, mamá Y se vuelve loca con el amanecer Otra vez Treme y gozado que va 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 Esa gatina, menina, muy linda Esa agresada tremenda por China Suba el aire con todos sus amigos Y de premio mete vodka y marina Lo que lo jueves uno vio Tranquilla mamacita hasta mañana Eso me duey, eso me duey, eso me duey Eso me duey, eso me duey Esta indecisa bebecita Treme y gozado que la mueve el culo si no, no suelto ticket Seguimos para abajo y 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 seguimos para abajo Así que son Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Porque el mundo está en su viaje y yo en la disco he fincao Y la madre es que no diga que yo aquí ech he montao Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Que yo aquí, que yo aquí, que yo aquí le monta Que yo aquí, que yo aquí, que yo aquí le monta Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga, se mete una peta que la pone cachonda Chinga en los audios y en los ondas Si te lo meto no me llames, esto es neta que me ames Ey, si tú no, yo no te mama el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rompo to'a Mami yo te rompo to'a Baja pa' casa que yo te rompo to'a Ey, yo te rompo to'a Mami mueve el saco Yo te rompo to'a Mami mueve el saco Yo te rompo to'a Mami mueve el saco Mami mueve la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Pulo en el piso Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pulo en el piso Yo pa'lante, pa'lante, pa'lante Pulo en el piso Ella me dice nada Lo que sí, ella nada Pero sí que te podría Ya nos vamos con la parte de acá Me quedo así, soltero hasta la tumba Todas las noches me está joda, me está cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore ¡Apagalala! Conocí al amor, me fue como el orte Ella me cambió por otro chavo Si me decían que no daba pa' carar Si eran largas siempre te iban a bampear Y de acuerdo, y de la muerte Nadie se puede salvar Me quedo así, soltero hasta la tumba Todas las noches me está joda, me está cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Toda mi velorio no quiero que nadie llore Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Ey, volvió el verano Y ahora suena El reja Manos arriba si estás soltero Si tú estás soltero Vamos en camión como el año pasado Pero este verano va muy regozado Llamarla a Juana que traiga María El humo que pega la alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero playa Hay alcohol Y hace calor El tema del verano ya llegó Todos los borrachos son las palmas arriba Todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronga El que no hace palmas se sienta en la coronga Quiero ver a todas las mujeres con la mano arriba Palmas, 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 palmas Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos son las palmas arriba Todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta la coronga El que no hace palmas se sienta la coronga Esta es la puta nueva moda Tequila, tequila Lo toman todos los diesteros Tequila, tequila Y cuando están todas mamadas Tequila, tequila Todas las solteras se ponen a menear El DJ explotando cabinas Ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas Las que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabinas Ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas Las que rompen duro en la tarima Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero ¿Dónde están las mujeres solteras en esta fiesta? Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Tú que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Y suba la mano Y suba la mano Y suba la mano Y suba la mano Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Hoy no vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho Que siga la joda Que siga la joda Vamos pa' mi rancho Que siga la joda Hoy no vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho Que siga la joda El baile ya se reloj Y no habla ahora Vamos a pegar uno free set Que locura vamos a tener Trae que el cambio Yo traigo a las luchas Que son tan escabiadas Y dejo canturas Que frutas vamos a tener Chiquémonos pa' llanta la vereda Habrán过 de viral Que el sol esta que fea Cómo me traigo a la roca Bailando en turpiño La negras Y el cora amaneciendo Su domingo vé Chiquas en la pista En la calsta En la calción hasta mañana Métalos con su beli No para A Chiquémonos pa' llanta La vereda Habrán bar de viral Que el sol esta que fea Chiquémonos pa' llanta la roca Bailando por viral La negras Y el cora amaneciendo Ella muestra la tanga, hoy sí que salimos de parranda La piba soltera y los pibes haciendo palmas Yo quiero quilombo, que flote la barra Cómo es esa moda que todas muestran la cola Cómo es esa moda que todas muestran la cola Quítate la ropa despacito, despacito Quiero ver mami cómo mueves ese culito Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítatela Quítate la ropa que te ve bien sexy Déjala a tu novio que es el chocornetis Quítate la ropa que te ve sensual Suena mi acordeón y todos a bailar Luisito DJ Villa General Güemes Formosa Quiero las palmas a los cumbiarros Quiero las palmas a los solteros Quiero las palmas a los solteros Y los cumbiarros, ¿qué pasa? ¿Son todos putos acá? Palmas 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 Ella muestra la tanga, hoy sí que salimos de parranda La piba soltera y los pibes haciendo palmas Yo quiero quilombo, que flote la barra ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? Quítate la ropa despacito, despacito Quiero ver mami cómo mueves ese culito Sube los DJ que la quiero ver mover Suena nota loco y de la calle otra vez Y la mujer es más prendida ¿Dónde están? Quiero palmas arriba 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 ella lo baila agachadita, agachadita, logos agachadita, 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 menea agachadita, parece dinamita, agachadita, agachadita, agachadita